Las fisuras al interior del Partido Arena se dejan al descubierto una vez más. Las diputadas que recientemente apoyaron la propuesta del presidente electo Nayib Bukele denunciaron que han sido excluidas de las reuniones de fracción. Es de recordar que las legisladoras dieron iniciativa a la propuesta de Bukele de reorientar 16 de los 32 millones de dólares que tiene la Asamblea Legislativa de un préstamo para la construcción del nuevo edificio. Estoy todavía en espera para que me notifiquen las razones por las cuales no me están convocando. Yo considero que es una especie de exclusión o una forma de quizás intimidarnos, pero hoy menos que nunca vamos a estar nosotros con miedo ni queriendo hacernos a un lado. El problema con la exclusión de la reunión de fracción es que ahí se toman decisiones en conjunto, es decir, lo que la bancada de Arena va a apoyar se decide en esa reunión. De no estar ahí yo no puedo expresar mi opinión y ya eso pues altera de alguna manera la representación que yo pueda tener de la gente que me eligió en las urnas. Ante las afirmaciones buscamos la versión del jefe de fracción, el diputado Carlos Reyes, quien además es el encargado de convocar a los diputados a las reuniones. Sin embargo, se negó a contestar los cuestionamientos de que si las diputadas están vetadas. Los temas internos de nuestro partido y de nuestra fracción los discutimos de forma privada. Por lo tanto, es un tema que realmente se está discutiendo siempre de forma privada. El partido tiene todas las instancias correspondientes. Están los reglamentos, están los estatutos, están las leyes de la República que son las que tenemos que cumplir. El que no se negó a responder fue el diputado Norman Quijano, quien además habló del respeto que deben tener los legisladores al partido al cual pertenecen. Cuando uno participa en un instituto político uno se debe también no solamente al ciudadano. La verdad es que si bien es el artículo que reza de la Constitución es que nos debemos al ciudadano, también uno debe de represtar la casa donde uno vive. Los diputados que respaldaron la propuesta de Bukele también fueron convocados por el COENA para que justificaran su comportamiento. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.